El partido comenzó frío pero terminó caliente. Sí, y César, a mí me llama mucho la atención dos aspectos. Uno, la cantidad de jugadores y la intención ofensiva de Bucaramanga. Por algo tiene un delantero con seis goles. El otro es la manera de cerrar los partidos del equipo del Pereira. Parece que a veces la ambición le juegan contra el Pereira. Hoy le pasó. Hoy tuvo dos oportunidades Bucaramanga sobre el final. El Pereira de pronto en un contraataque encontró la posibilidad, se alargó y llegó el gol del Bucaramanga. Aquí vemos ya los avisos del equipo de Bucaramanga. Esta es una llegada del Pereira. Un remate de media distancia y una muy buena participación del portero del conjunto del Bucaramanga. Jefferson Martínez que viene siendo figura en los últimos partidos. Un remate abajo y lleva la mano derecha y además da rebote largo al tiro de esquina. Estuvieron acuciosos los jugadores del Bucaramanga. Balanta, Torres, Manzano desde el medio. Suero tuvo una increíble en el segundo tiempo que ya la vamos a ver que se desperdició de una manera bien extraña. El partido tuvo oportunidades. El Pereira intentó también el Bucaramanga, pero al final no se dio. Esta la reclamaron como penal. Y sí, César, sale tarde Martínez. Sale tarde, iba con todos los pies. Y además va con la plancha, sí. Era penal sobre Wilfrido de la Rosa. Para mí esta era penal. Sí, de acuerdo. El Bucaramanga está de 12 con 17 puntos. El Pereira se queda de 15 con 15 puntos y llevaba cuatro empates consecutivos. Se le atraviesa una derrota. Otra muy buena atajada de Jefferson Martínez que al inicio, como vemos en esa imagen, estaba tapado y luego reacciona a punta de reflejos y manda la pelota nuevamente a un costado. Tiene reflejos y técnica Martínez. Sí, es buen arquero, sin duda. Lo demostró en Nacional y en Envigado y en Millonario. En Millonario, sí. Fíjese que el equipo que tenía las opciones era Pereira, pero Bucaramanga es buen equipo en esto, en la transición. Porque además, mire, un equipo que está jugando de contraataque, ¿cuántos jugadores te ponen ofensiva? Hasta cuatro jugadores. Esa fue la de Subero. La de Subero, sí. Increíble. Aquí César, ya Bucaramanga avisaba que estaba cerca del gol, ¿no? Ya estaba calientito. Sí, y faltaban 20 minutos más o menos. Algo muy similar, eso le viene pasando mucho a Pereira. Balanta por izquierda, deja mano a mano a Subero, que llega por derecha. Y es importante este detalle de Balanta por izquierda en este contraataque, porque en la próxima Balanta va a aparecer por el otro costado. Claro, el Pereira no se metía atrás porque sabía que ganando el partido mantenía posibilidades de estar entre los ocho, pero se abría, se sacrificaba atrás, daba espacios, que aprovechó con mucha solvencia el cuadro Bucaramanga. Digo solvencia porque definió la última, pero se equivocó en otras. Mire lo largo que está Pereira, ya terminando el partido, un equipo visitante rescatando un punto, Balanta por derecha, sale mal el portero, que calcula mal, es un gran centro a la cabeza de Erazo. Y Erazo se ubica entre los dos centrales, ninguno le referencia. Mire lo largo que está Pereira, y remarco esto porque es un equipo visitante que está sumando un punto importantísimo, y la pasividad que hay para marcar a Balanta, para marcar Erazo y el error del portero. Ahora, virtud de Bucaramanga también. Claro, y la tuvo, 30 segundos antes, tuvo una posibilidad, una aproximación cercana a la portería del Bucaramanga. 1-0 ganó el Atlético, que se mete con 17 puntos en la pelea y en la ilusión. Hay equipos que en silencio, después del reinicio del fútbol, se han ido metiendo en la pelea. Bucaramanga era un equipo que no se tenía, y ha ido sumando puntos ahí calladito, calladito, y está a puertas de clasificación. Lo mismo en Vigado, también sumando puntos y metiéndose.